Dile que te vas, aunque te diga quédate Y que no volverás a llorar por él, que ya te olvidaste Y como dice Así, así Eddie, y como te lo hiciste Los Maverick Sé que te encuentras una explicación Para decirle a tu corazón que nunca te debes olvidar Yo sé que se aprovechó de la situación Este juguete de esa relación no le importó Hacerte amor Dile que te vas, aunque te diga quédate Y que no volverás a llorar por él, que ya te olvidaste Dile que te vas, aunque tú sientas el dolor Que superarás y que ya no estás Y que hay un nuevo amor Dambosito, tambosito, así, así Y que no volverás a llorar por él, que ya te olvidaste Y que no volverás a llorar por él, que ya te olvidaste Sé que no encuentras una explicación para decirle a tu corazón que tan bien debes olvidar Yo sé que se aprovechó de la situación, fuiste juguete de esa relación, no le importó hacerte daño Dime que te vas, aunque te diga quédate, y que no volverás a llorar por él, ya te olvidaste Dime que te vas, aunque tú sientas el dolor, que superarás y que ya no está, y que allí me llevo a amar Los maven, los maven Música